Yo que sigo sedutor, implacable con su amor, con palabras lindos de ella, me hice regresar al amor, me piquito la impresión, me hice una vínfrica flor, yo que solo me he sentido, en el alma la vacío, ahora qué, ahora qué. Ahora que llegaste a mí, con tu todo amanecer, has hecho a mi alquiler, no ha nacido ni al querer, yo cambiaré por ti, y nunca más seré, como un perro vagabundo, ya te buscan el placer, y una mujer, yo cambiaré por ti. ¡Voy! Vuelveme a querer, que no ni uno, no soy un perro vagabundo, vuélveme a querer, montillas en todo nuestro mundo, vuélveme a querer, seguro. La hora que ha llegado a mí, yo te prometo, te voy a hacerte feliz, yo te enamoro que cambiaré, cambiaré por ti. Porque has hecho en mi alquiler, yo soy el mismo de ayer, yo cambiaré, yo cambiaré, yo cambiaré por ti. Si tú me negas, queridite, seré tuyo hasta la muerte. Yo te lo juro que cambiaré, cambiaré por ti. Yo cambiaré, yo cambiaré, yo cambiaré, yo no te quiero perder. Yo te lo juro que cambiaré, yo cambiaré por ti. ¡Oh, oh, hey! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Como! ¡Ahora sí! ¡Pam, pam, 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 pam! Yo te digo que, ¿qué? Yo te lo juro que cambiaré, yo cambiaré por ti Porque el Señor me ha dominado, yo soy el mismo de ayer Yo cambiaré, yo cambiaré Yo te lo juro que cambiaré, yo cambiaré por ti Si tú me digas que me dices, seré tuyo hasta la muerte Yo te lo juro que cambiaré, cambiaré Yo te lo juro que cambiaré, cambiaré por ti negrita Yo te lo juro que cambiaré, cambiaré por ti Que bonito cabrón solo canta, este negro cabrón solo con el callao de su nombre Yo te lo juro que cambiaré, cambiaré por ti Así es que se goza